¿Dónde reclamar el IFE denegado? En este vídeo, te guiaremos a través de los pasos que debes seguir si tu solicitud de ingreso familiar de emergencia, IFE, ha sido denegada. Sabemos lo importante que es este recurso para muchas personas, por lo que es crucial saber cómo y dónde reclamar en caso de que tu solicitud sea rechazada. Sigue leyendo para descubrir cómo proceder. Paso 1. Verifica la denegación. Lo primero que debes hacer es verificar que tu solicitud de IFE haya sido efectivamente denegada. Puedes hacerlo a través del sitio web oficial de la Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, o utilizando la aplicación MIANSES. Ingresa tu query clave de la Seguridad Social para verificar el estado de tu solicitud. Paso 2. Identifica las posibles razones. Comprende por qué tu solicitud fue denegada. Las razones pueden variar, desde no cumplir con los requisitos de edad hasta tener ingresos registrados o recibir otras asistencias del Estado. Identificar la causa te ayudará a abordar el problema de manera efectiva. Paso 3. Corrige errores. Si detectas errores en tu solicitud que podrían haber llevado a la denegación, corrígelos lo antes posible. Algunas modificaciones pueden realizarse en línea, mientras que otras pueden requerir asistencia de ANSES. Asegúrate de tener la documentación necesaria a mano. Paso 4. Comunícate con ANSES. Si consideras que la denegación fue injusta o necesitas orientación, contacta a ANSES. Puedes utilizar sus líneas telefónicas de consulta o comunicarte en línea a través de su sitio web oficial. Explica tu situación y sigue las instrucciones proporcionadas por el personal de ANSES. Paso 5. Presenta documentación. Si ANSES solicita documentación adicional para respaldar tu caso, prepárala y envíala según sus indicaciones. La documentación puede variar según la razón de la denegación. Paso 6. Mantente informado. Una vez que presentes tu reclamo, mantente informado sobre el progreso de tu solicitud. ANSES revisará tu caso y te proporcionará una respuesta. Se paciente y verifica regularmente el estado de tu reclamo en línea.